El 13 de enero de este 2023, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes recibió las ofertas para el recarpeteo de la calle en Barrio Santa Cecilia, en San Isidro de El General, y el asfaltado de Barrio San Francisco Asís en Daniel Flores, esto como parte del proyecto MOPVIP. Ya pasaron tres meses y aún no se tienen información sobre este tema, sobre todo porque cuando se recibieron las ofertas se dio hackeo en esta institución, por lo que en el municipio de Pérez de León esperan pronto tener noticias. Esperamos prontas noticias, indicarles que desde el pasado 13 de enero, compañeros y compañeras, ya el MOPVIP había recibido ofertas por parte del proyecto de reconstrucción del recarpeteo de Santa Cecilia, alrededor de 654 millones de colones se van a invertir ahí, y el proyecto de asfalto de San Francisco de Asís, que es alrededor de 1.040 millones de colones. O sea, estamos hablando de unos 3 millones de dólares. Lamentablemente, en el momento en que reciben las ofertas, se viene el hackeo en el MOPV, que por momento sabemos que a veces hasta nos cuesta y hackear las instituciones todavía es más complicado, pero esperamos noticias prontas de la adjudicación. Una adjudicación que está en juego dos empresas, en este caso Conanza y Quebradores del Sur. Esa es la información que se tiene. Vean que prácticamente vamos sobre los tres meses, ¿verdad?, de que se recibieron ofertas. Y a ver, todas las semanas sabemos en esto que se trata de estar preguntando y haciendo presión en esos niveles. Todas las semanas preguntamos y esperamos prontas noticias ya de la adjudicación de esos dos proyectos. Estos proyectos tienen una inversión de 654 millones de colones en el caso del recarpeteo de la calle en Barrio Santa Cecilia hasta salir a la Ruta 2 y 1.040 millones de colones para la reconstrucción del asfaltado del sector del Colegio Técnico de San Isidro y la nueva obra de asfalto sobre el Barrio San Francisco de Asís. El proyecto consta de tres kilómetros y medio. Esperamos noticias prontas tanto para los vecinos de Santa Cecilia y pues todos los que ingresan y salen por ese sector de Barrio Santa Cecilia al igual pues que los vecinos de San Francisco de Asís que están esperando con ansias ese proyecto. El gobierno local junto al programa de ejecución MOVIP son los encargados de cumplir con los diferentes proyectos que también incluyeron la ampliación del Puente de los Reyes, el mejoramiento vial de la ruta hacia Quebradas y Calle La Trocha. Con lo cual pues ya cerramos el programa MOVIP que corresponde pues a nuestro cantón de Pérez de León. Esperamos que en ese cierre pues así como lo hemos hecho en los diferentes proyectos nos encontremos un poquito más de dinero gracias a la buena gestión que se ha hecho y sabiendo que por momentos es una sola bolsa de dinero del programa pues hemos podido hacer ampliaciones de los diferentes proyectos. Pues dichosamente, bueno, el Puente de los Reyes es el producto de esto porque en su momento el proyecto planteado originalmente era la reconstrucción y el recarpeteo entre el Estadio Municipal y el Barrio Santa Cecilia, la salida a Ruta 2, la ruta urbana. Dichosamente pues habían más recursos y se pudo sacar lo que fue la ampliación de este puente. Lo mismo sucede con San Francisco de Asís, lo mismo sucedió con el tema de la trocha que pudimos ampliar el contrato y abarcar el tramo que correspondía entre la Iglesia de Palmares y Palma de Coco, o sea alrededor de 700 metros reconstruidos. Lo mismo en su momento se había hecho con UNESCO quebradas, que llegaba hasta quebradas y pues bastante arriba lo llegamos en longitud. Pero bueno, eso lo dará la particularidad de la ejecución en su momento con sumas y resta de actividades del contrato que está vigente. Por lo que están a la espera de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes resuelva para que se trabaje en estos proyectos. Gracias por ver el video.